Hola chicos de Sexto, ¿cómo están? Buenas noches, aquí nos encontramos nuevamente con tu amigo el profesor Enrique Gallardo del curso de Ciencia y Tecnología. Bien muchachos, a todos desde conocimiento público que la cuarentena se ha prolongado durante dos semanas más, por disposición sanitaria y por también alguna normativa que ha impuesto el gobierno central. En tal sentido, la pauta y la recomendación es, de una u otra manera, mantener la calma en nuestros domicilios, cumplir disciplinadamente todas estas medidas que de una u otra manera van a favorecer a menguar en algo la crisis sanitaria que está teniendo todo el planeta. No es una situación exclusiva del país, es en todo el planeta que se está dando y todos los gobiernos están tomando las previsiones y las disposiciones correspondientes para poder enfrentar esta problemática. En tal sentido, yo desde acá te hago una invocación, como le digo, a todos los padres de familia, a ustedes como niños y bastante grandecitos que se pueden dar cuenta de lo que está pasando, que en casita, primero, te alimentes correctamente, mantengas tus normas de higiene y trata de estar relajado en el sentido de compartir en tu casa. Sé que es difícil, pero la disposición que tenemos nosotros y todos quienes trabajamos para sacar adelante la situación, nos debe conllevar justamente a tener un final bastante positivo. ¿Sí? En tal sentido, empezamos la clase de hoy justamente con algo que tiene que ver también con enfermedades. ¿Te acuerdas que habíamos hablado de las bacterias en el reino monera? Que las enfermedades y todos pensábamos, hoy las bacterias son malísimas, son las perversas, las que producen enfermedades. Pues no es tan así, porque habíamos visto en el reino monera que había bacterias que también eran beneficiosas, incluso bacterias que vivían en nuestro organismo para poder cumplir algunas funciones vitales. Bien, hoy día vamos a hablar de otro reino, de otro reino, que, o es el segundo reino que vamos a ver, que es bastante complejo. Y aquí vamos a poder desarraigar algunos mitos y hacer algunas precisiones, tomando en consideración que en ambos, en todos los reinos naturales, ¿sí? Vamos a encontrar organismos beneficiosos para la especie humana como organismos perjudiciales también. Eso depende cómo se maneja y cuáles son los mecanismos de control que como seres humanos debemos tomar. Bien, aquí tenemos a los protistas, dice reino protista, segundo reino de la naturaleza. Vamos a ver qué son los protistas. Los desarrollamos muy rápido. Mira, dentro de la importancia biológica, sí, todos los organismos tienen una importancia biológica y te voy a explicar algunas. El reino protista también se le llama, son los primeros organismos heterótrofos. O sea que son consumidores, ¿sí? Ellos no realizan fotosíntesis. Pero, ¿quiénes? Aquí solamente vamos a hablar de unos que se llaman protozoarios. Y estos protozoarios, ¿qué son? Para hacer alguna aclaración. Los protozoarios no son otra cosa que animales. Microscópicos y primitivos. Los primeros animales eran los protistas, ¿sí? Son los protistas. ¿Qué otra cosa más son los protistas? Los protistas también, mira, están formados Por algunas, ¿ah? Por algunas, algas. Algas. Aclaramos, algas. Pero con diverso color. Eso te voy a explicar más adelante, ¿ah? Ahora, aparte de eso, los protistas hay que asumir. A ver, a ver, a ver, profesor. ¿Dónde vivirán esos organismos pequeñitos que a veces los confundimos con bacterias? ¿Dónde vivirán las algas? Tú lo sabes. ¿Dónde viven? Viven En lugares Húmedos Húmedos A ver, tú eres muy inteligente y te das cuenta. Un charco, una acequia, un pantano, parecido a las bacterias, ¿no? Por eso es que nos confundimos. Viven en el mismo lugar que las bacterias y por eso nos confundimos. En cambio, los especialistas que lo revisan en un microscopio, ellos ya pueden hacer la diferenciación correspondiente, ¿sí? Lugares húmedos, por ejemplo, en los mares, en los océanos, en los ríos, en los lagos, en las lagunas, en los riachuelos, ¿sí? De repente tú te vas a la zona sierra y te encontramos un puquio, ¿no? Ahí también puede haber protistas. Sí, también puede haber, ¿no? En las acequias, en los canales, ¿correcto? En los reservorios de agua. Incluso, ¿sabes dónde hay protistas? En el agua que tú tienes en tu balde, ¿sí? Esto vamos a ver. Aparte, otra característica de los protistas, y esta quizás es la característica que la voy a poner con rojito. Producen muchas enfermedades. ¿Y por qué te pongo acá con rojo esto de que produce muchas enfermedades? Por una sencilla razón, jóvenes. Los protistas son responsables de la mayor cantidad de enfermedades, y en todo caso, enfermedades que son mucho más complicadas de tratar que las enfermedades producidas por las bacterias. ¿Te acuerdas que cuando hicimos bacterias en el Reino Monero habíamos hablado, por ejemplo, de la Salmonella Tipi, que producía la tifoidea, ¿sí? Cuando comías un alimento contaminado y tenías una diarrea, deshidratación, fiebre intensa. O cuando tenías tuberculosis pulmonar, y la tuberculosis también producida por el micobacterio en tuberculae, ¿sí? Que afectaba las vías respiratorias. En todo caso, esto es producido por bacterias, y estas bacterias eran tratadas con qué? Con antibióticos. Y estos antibióticos justamente destruían a la bacteria. En cambio, los protistas producen unas enfermedades mucho más complicadas, y te lo voy a mencionar a dos. Por ejemplo, en nuestro país es muy común, en la zona de la selva, el dengue, ¿no? El dengue, el cigarrillo, el chikungunya, ¿no? Son bastante peligrosas. El paludismo, la fiebre amarilla. Es una enfermedad bastante complicada que inclusive ha costado la vida de un buen número de nuestros pobladores. Entonces, producida por un protista, ¿sí? Otra enfermedad que afecta, por ejemplo, la enfermedad de Chagas, ¿sí? La verruga, la leishmaniasis, ¿correcto? La leishmaniasis brasilensis, que es producida por la picadura de un mosquito en la serranía. Entonces, son agentes patógenos que producen enfermedades bastante complicadas, y hay que tener mucho cuidado. Por eso que siempre se hace la recomendación. Las disposiciones de sanidad, de higiene domiciliaria, son fundamentales para adelantarnos al efecto que pueda tener cualquiera de estos agentes. ¿Sí? Bien. Pero así como estamos hablando primero de las partes negativas, también vamos a hablar de la parte positiva. Y lo pongo con negrito. Muchos, muchas, algas superiores le llamamos. Y ahora te voy a explicar por qué. Muchas algas superiores sirven como alimento. Alimento, profesor, sí pues. Por eso, como te decía al inicio de la exposición, en todos los reinos vamos a encontrar organismos que son beneficiosos y organismos que son perjudiciales. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Por eso, aprender a conocer esas diferentes especies para poder determinar cuáles son las que debemos tener cuidado y cuáles son las que debemos preservar y de una u otra manera conservar para las generaciones venideras y que puedan hacer uso responsable de estas. Y por último, en la última zona había dejado un pequeño espacio, esto lo coloco con azulito, cuando hablamos del reino protista, los protistas también tienen una característica, ¿sí? Una característica son de formas variadas. Y te voy a explicar cómo. ¿Te acordarás cuando vimos bacterias? Que las bacterias se formaban en cocos, estreptococos, diplococos, había espirilos, vibriones, ¿no? Había como cuatro tipos de bacterias. Los protistas tienen infinidad de formas. Ya, tienen muchas más formas. Bien, ahora, los protistas, chicos, se separan, acá lo voy a colocar arriba, se separan en dos grupos, ¿ya? En dos grupos, en las algas superiores, algas superiores y en los protosuarios, o protosos también le llaman. Vamos a hablar de alguitas primero, ¿ya? Primero vamos a hablar de las alguitas. Mira, acá tenemos tipo de alguitas. Profesor, esto sí parece una alga. Sí, parece una alga. Es una alga. Profesor, pero así. Profesor, así. Sí, son algas. Son algas, pero, ojo, tienen diferente color. Ahora bien, te voy a explicar. Dentro de las cuatro especies de algas, las más importantes, te voy a explicar las alguitas que se tienen, que son llamadas clorofitas. Las clorofitas, mira, es un verde intenso, es un verde un poquito verde limón, pero son verdes al final. ¿Qué implica que sean verdes? Que tienen un pigmento, ¿cómo se llama ese pigmento? Esto presentan, presentan, clorofila. Y acuérdate siempre, la clorofila, ¿de qué color es? Color verde. Por eso, justamente, es que tienen ese color. Cuando tú te has ido en temporada de verano, te has ido a la playita, por ejemplo, no, de repente has visitado las playas del norte, o vas a encontrar grandes algas. Esas grandes algas, esas son las clorofitas, pero de color verde. Mucho cuidado. Y esas algas verdes, jóvenes, un ejemplo de ellas, un ejemplo, es la famosa ulva. Ulva, o conocida también como lechuga de mar. Lechuga de mar. Y la ulva, o lechuga de mar, ¿es comestible? Claro que es comestible. Algunas especies se lo comen, ¿no? Algunas especies. Por ejemplo, las tortugas marinas se comen eso. También quien se lo come, se lo come también, por ejemplo, las iguanas. ¿Verdad? Bien. Ahora pasamos a ver acá a las rodofitas. Rodofita, profesor. Sí, las rodofitas, mira, presentan Ferritina. Ferritina viene de fierro, ¿ya? Y si son ferritina, a ver. Si tiene ferritina, son de color rojo. Entonces, aquí me detengo un ratito, chicos. Mire, si es de color rojito, si es de color rojito, vamos a hacer una explicación ahora que ha terminado la Semana Santa. Mire, en una parte de los relatos bíblicos se habla mucho del mar rojo, ¿verdad? Pero el mar rojo lleva su nombre, lleva su nombre a la gran cantidad de estas algas, que son las rodofitas, que tienen un pigmento llamado Ferritina, que son de color rojo. Entonces, a la distancia se observa como si el mar se tiñera de rojo, como casi color sangre, ¿no? Y no es que tenga sangre, sino es la presencia de protistas, de algas de color rojo. Una alga muy característica y que tú la conoces, la conoces, la has visto, la has tocado, la has sentido, la has lavado y te la has comido. Claro, en el plato de ceviche, en la jalea, en la parigüela, en un sudadito que mamá ha preparado, o en una cevichería. El yuyo, jóvenes. Profesor, el yuyo, el yuyo es rojo. Sí, solamente que una vez que lo sacamos del mar, que lo sacamos de su hábitat, al perder oxígeno, ese color rojo se comienza a oscurecer. Pero te voy a poner, como tú eres un alumno muy inteligente de sexto, te voy a poner su nombre científico. Se llama, Chondracantus Chamisoy. Chondracantus Chamisoy. O también llamado, oh, yuyo. Así que la próxima vez que te vayas a la cevichería, le dices, señorita, por favor, mi ceviche con abundante, Chondracantus Chamisoy. Y quien te atiende va a decir, wow, ¿qué me estás pidiendo? ¿Qué potaje? No, pues ponle un poquito más de yuyo. Claro, ese es el Chondracantus Chamisoy, nunca te olvides, ¿eh? Bien, seguimos por acá. Otro tipo de alguitas. Mira estas algas, profesor, eso parece, no sé, un pan tostado. No, no es un pan tostado. Pero, te he representado dos nomás, pero sí, hay miles, miles de millones. Crisofitas viene de crisol, ¿ya? De crisol. A esa también se le llama las, lo pongo acá, también se le llama algas doradas. Las algas doradas, ¿sí? Están en algunos tipos de mares también, ¿ya? Entonces, estas algas doradas, chicos, estas algas doradas están formadas por unas estructuras así media amarillentas, ya, media brillosas. Por eso, cuando el mar pareciera que, a lo lejos, el impacto de la radiación pareciera que brilla el mar, no es porque impacta solamente la luz, sino porque se refleja en el pigmento de estas, de estas algas, que son las algas doradas, ¿no? Y a estas algas doradas se les llama diatomeas. Ay, profesor, qué feo nombre, pero así se llama. Y nunca te hagas problema, porque mira, si le dice algas doradas, diatomeas, con D, ¿sí? Con D. Y la otra, bueno, no se sientan aludidos. Las feofitas, las feofitas, y que no son nada feas, las feofitas también son llamadas las algas pardas, ¿sí? Y estas algas pardas, también las has conocido, también te has encontrado con ellas, has jugado, alguna vez te habrás asustado en el mar. Profesor, ¿cuáles son las algas pardas? Te voy a explicar. ¿Alguna vez has estado en la playita, te has metido, quizás cerca a las peñas, cerca a las rocas, y ha habido gran cantidad de algas que se han enrollado como cintas, muy largas, como esas cintas de la bailarina, se te han enrollado en la pierna, y me te asustaste de alguna vez. Sí, te ha pasado, me ha pasado, me ha pasado a muchas personas. Esas son las feofitas, pero son algas tan grandes, tan grandes, que pueden llegar a medir cien metros, cien metros. ¿Te imaginas una alga de cien metros? Es enorme, más grande que una ballena azul. Y esas son las algas, aquí lo coloco, las algas, ¿sí? Esas algas se llaman sargassum. Y el sargassum, jóvenes, son las algas más grandes. Hay muchos sargassum que pueden llegar a medir hasta cien metros. Enorme, enorme. Cien metros, ¿imaginas? Una cuadra de distancia. Una sola alga, enorme, ¿sí? Sirven también como escondite, como refugio de algunas especies, también como alimento para otras, ¿no? Son enormes. Mira las alguitas, mira qué características de las alguitas. Profesor, estas algas son beneficiosas, son provechosas. Son provechosas. Pero, ahora nos toca ver a los perjudiciales. ¿A quién? A los protozoos, a los protozoarios. Y te voy a mencionar, velozmente, a tres nada más, ¿sí? Mira acá. Esto que parece acá un pedazo de gelatina, y sí, pues, tiene forma de gelatina, ¿sí? Es el famoso sarcodino. Acuérdate, sarcodino es cuerpo gelatinoso. Como una gelatina. Profesor, ¿y dónde lo puedo ver? Sí, lo puedes ver. ¿Dónde? Cuando tú dejas un recipiente con agua, esa agua que se queda tres, cuatro, cinco días, en el fondo del agua, cuando metes tu manito para lavar el recipiente, encuentras como una mucosidad, como un moco, como una flema. Esa es la presencia de este protozoario llamado sarcodino. Así que se vale que lavarlo bien, con detergente, con lejías, si es posible. Esa es por la acumulación de un protozoario. Este protozoario produce una enfermedad bastante grave que se llama la amebiasis, inclusive la disentería. Tengan mucho cuidado, ¿eh, chicos? Tengan mucho cuidado. Produce fiebre. Es similar a la tifoidea. Ahora, fíjate acá este otro tipo de protozoario. Este se llama ciliado. ¿Y ciliado por qué? Porque tiene bastantes cilios. Entonces, y cilios es como pelos. Entonces, voy a poner cuerpo con vellosidades, o pelitos, ¿ya? Que son cilios. Profesor, ¿y esos cilios? Si tú te percatas, estos cilios le van a permitir moverse. ¿Sí? Como si fuera un cien pies, ¿no? Con eso se puede mover. ¿Qué enfermedad produce? A veces también produce, ¿ya? Produce la famosa fiebre amarilla. Como a mí puede producirte el dengue, el ciliado. Y el mastigóforo, que tiene una forma media rara, pero la principal característica del mastigóforo, mira, ¿qué es esto? Esa es una colita que se llama flagelo. Para que te flagele, por portarte mal. ¿Sí? Los mastigóforos presentan flagelo. ¿Correcto? ¿Ya? También producen enfermedades. Y una de las enfermedades, ¿sí? Es la... Trichomoniasis. Ay, profesor, qué feo nombre. La trichomoniasis, bueno, trichomoniasis se llama. ¿Ya? Es una enfermedad característica de la mujer. Característica únicamente de la mujer. Hay que tener mucho cuidado, chicos. Estos organismos viven en el agua. Así que hay que tener bastante precaución a la hora que uno, por ejemplo, se va a la piscina, a la hora que uno se va, digamos, a la playa. Luego de llegar a casa, uno bañarse correctamente con su jaboncito, con su champú. ¿Sí? Entonces, ya hemos visto así en grandes rabos lo que es el reino protista, jóvenes. Ahora, para la siguiente clase, vamos a desarrollar las preguntitas que tengamos ahí en el libro, más la tarea que me vas a tener que reenviar, por favor, a mi correo electrónico. ¿Sí? Te mando de acá un saludo de todo corazón. Esperemos volver a encontrarnos, chicos, muy pronto. ¿Sí? Que todo sea. Felicidad. Nos vemos. Cuídense.